En un trabajo encaminado al acercamiento de la policía con la comunidad, a nivel nacional gestores de seguridad ciudadana y policía comunitaria, desarrollan asambleas comunitarias, espacios destinados a conocer la problemática en temas de seguridad y convivencia en barrios y sectores. Y realmente la acogida de la ciudadanía ha sido fundamental en este trabajo porque hemos tenido afluencia de 60 a 40 personas. La noche de hoy, por ejemplo, tenemos 35 personas que nos acompañan y esto nos permite hacer un levantamiento de información y nos permite buscar estrategias para mejorar la convivencia de nuestros ciudadanos. La tercera asamblea de las 40 programadas en los tres distritos de la subzona Inbabura se cumplió la noche del pasado sábado en el circuito Lomas de Azaya. Para focalizar los problemas que tienen ellos, buscar los lugares exactos y dar soluciones. La solución es entre autoridades, policía y comunidad. Pues vamos a quedar nosotros con ellos en una próxima asamblea y ver los puntos tratados y si lo hemos cumplido. Una vez identificados los problemas, se trabaja en forma coordinada con áreas especializadas de policía nacional. Y también dándoles a conocer que la solución está en la gente y que ellos digan este es mi barrio. En mi barrio no puede haber delincuencia, en mi barrio no puede haber consumo de sustancias sujetas a fiscalización. Este es mi barrio y quiero que mis hijos, quiero que mis padres, yo mismo quiero estar bien en mi barrio, quiero vivir bien. La dinámica en estas reuniones permite además que la policía comunitaria con el apoyo de gestores de seguridad socialicen a la población temáticas en torno a la seguridad y solidaridad ciudadana. Y este trabajo lo estamos haciendo a través de una guía que ha sido elaborada por el ministerio con la comunidad y para la comunidad. En este espacio de diálogo con la población, además se promocionan los ejes transversales de trabajo con la policía comunitaria. Tenemos el barrio seguro, tenemos el local seguro, tenemos la escuela segura, tenemos el botón de seguridad y diferentes proyectos que han sido escogidos en las buenas prácticas policiales. Por su parte la comunidad mira positivamente estos espacios que generan acercamiento entre la policía y la población. Esto es muy bueno porque esto nos sirve de un conocimiento que nunca lo hemos tenido y una experiencia más para poder uno expresar nuestras necesidades. Solamente la unión, la organización es la que hace fuerza y para contrarrestar este nivel negativo de inseguridad en una forma general. La ayuda de la policía para nosotros es beneficiosa porque coordinamos, entonces ellos ya nos dicen muchas veces que tenemos que hacer una guía más que todo. Con cámaras de Dean Mafla, Gabriela Garcés, Prisma Informativo.